Bonita porque al pasar el tiempo se me quita Si un amor nada más que amor Si un amor nada más que amor Tiembla, tiembla, tiembla tu y te da yo Tiembla, tiembla, tiembla Ties la ciudad, tiembla Ties la ciudad, tiembla TIEMPLA LA TIERRA TIEMPLA TIEMPLA LA TIERRA TIEMPLA Cambieven a sus fresckas de infeas bMusic TIEMPLA LA TIERRA TIEMPLA 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 Tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo Tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo Tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo Tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo, tienes como yo Tienes como yo, 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 t Y yo lo quiero bailar, y ahora le toca a la G, y veo que se me dé, y yo me lo aprendí una vez, y yo no sé si ya estoy bien, pero no tanto de mi no le creen, y yo me llamo a la G, 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 y yo me llamo a la Y nos vamos a un colador Ah, 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 ah Pa' que se fume el dancing Ah, ah, ah Para llegar al bando de su bar Ah, ah, ah Rimiento Juan Juan Ah, 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 ah Pilla de tu boca un saludo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Yo no le toca a la luz Ah, ah, ah Con la que no va a ir Ah, ah, ah Con mi fuerza de los besos Ah, 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 ah Hay pa' que lo bailes tú Ah, 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 ah Pa' que lo receto Ah, 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 ah Al ritmo caballero de su bar Ah, 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 ah A la serie va a colar Ah, 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 ah Pa' vacilar Ah, ah, ah Yo no quiero gozar Ah, ah, ah Quiero pa' vacilar Ah, 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 ah Y me gusta a mí me gusta más Ah, 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 ah Él va a colar Ah, 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 ah Que lo receto a vacilar Ah, 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 ah Y aquí, y aquí Tengo que tener La flor Cantaremos hermano rico ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!